Porque el día de hoy no sé muy bien Tine Stoey se rememora cuando ocultaba su romance con Sebastián Yatra Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, será el año 2019, un día antes de que se estrenara Cristina Cuando la gran cantante argentina ofreciera una entrevista a Nunca es Tarde Donde claramente fue gocionada acerca si era verdad que tiene un romance con Sebastián Yatra Mostrándole de paso una foto de ambos juntos Que hacían suponer que entre ellos había algo más que una amistad y compañerismo de trabajo En aquel entonces rumoraba bastante acerca de Sebastián Yatra y Tine Stoey se le eran pareja Sin embargo los cantantes prefieran mantenerlo en oculto de momento De hecho mañana se lanza este videoclip de Cristina, que esto fue el back de un videoclip Pasa que hay como especulaciones de si estamos juntos o no, no somos novios Asegurará a Tine para luego explicar la verdad detrás de esa romántica foto La canción es súper amorosa, somos novio en Es la idea, somos los personajes, ahí no somos cómodas personas Ella es Cristina y él es Pippi y Rippi y están enamorados Comentaría Tine Stoeysel Ahora dos años después de aquel evento, la cantante argentina volvería a este mismo programa argentino En la cual le recordarían dicha entrevista, a lo cual la cantante expresó así Acabamos de grabar Cristina, sin embargo el entrevistador le recordó el detalle De que le había preguntado sobre Yatra y como ella le había asegurado que no había nada romántico entre ellos dos Nosotros mostraban la foto donde estaban ustedes como sacando la lengua Y yo decía que raro que hacen especulaciones con una foto así Y él salió y contó Y vos estabas como muy no sé, como muy nerviosa cuando apareció y dije Pero pasa algo entre ustedes, de una manera sin igual Me mentiste como loco Le reclamaría en broma el entrevistador a Tine A lo cual aseguró que en aquel momento era cierto Pues en realidad solo hay grandes amigos en aquel instante Aunque literalmente estaban a un paso de ser novios No, en ese momento no Estábamos lejos del noviazgo O sea, era cierto Primero siempre tuvimos una buena química Una buena relación Confesaría a Tine Stwessel Para luego ser cuestionada cerca si ya ha vuelto a amar a otra persona Declarando de esta manera Realmente estoy sola Estoy muy bien Pero como puedes imaginar debido al propio programa Algunas personas especulaban que tal vez Tine Stwessel Estaba volviendo a ocultar un romance nuevo Aunque esto último realmente no tiene demasiado sentido Ya que todos rumores acerca de un noviazgo Simplemente se han destapado Y se han revelado por qué surgirían estos Y realmente no hay nada que ver del amor de Tine Stwessel Al menos de momento Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Tine Stwessel Y lo que pasa continuamente con ella Te recomiendo que sigas a este canal Como también dejes tu like Para que así sepas en todo momento Qué pasa con Tine Stwessel Mi nombre es Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!